Jóvenes en Victoria te invita a su octavo aniversario este 30 de enero de 2 a 4 y media de la tarde en el tabernáculo bíblico bautista amigos de israel santo tomás tendremos muchas sorpresas al avance especial y mucha palabra de dios además la participación especial del ministerio de drama de jeb tomando en cuenta todos los protocolos de bioseguridad los bendiga a todos este 30 de enero tenemos una celebración súper especial en jóvenes en victoria porque celebramos ocho años de historia y victoria en este ministerio tan hermoso están todos invitados no se lo vaya a perder a continuación les presentamos a nuestros invitados de ese día y toda la información para que no te lo pierdas dios te bendiga invitados especiales carla gonzález dios te bendiga en esta ocasión quiero felicitar a los jóvenes en victoria del taber de santo tomás que van a estar cumpliendo su octavo aniversario vamos a estar haciendo una gran celebración de jóvenes este próximo domingo 30 de enero de espera que se que va a ver una palabra nueva para mí atrios por amor a la humanidad dejo atrás su reino para poder caminar entre nosotros renuncio a sí mismo la verdad en sus palabras el poder en sus milagros por su sangre somos libres por su sangre perdonado recuerda este 30 de enero no te lo puedes perder te invita jóvenes en victoria de santo tomás santo tomás